Muy malentendido, frustro lo nuestro, no me escuchaste, no me creíste, pero tú, nunca te fuiste, permaneciste aquí conmigo. Mi amor, desafiando al mundo entero vivo yo, para borrar esas heridas del amor, para observar tu corazón con la mirada, y que mis huellas nunca las corre otro amor. Porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor, eres mía, solo mía. Porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor, eres mía. Y cabalgando en una nube de ilusiones, y tu recuerdo se apodera de mi ser. Cuando la brisa jugueteaba con tu pelo, y tu refugio era yo, era mi piel. Porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor, eres mía, solo mía. Porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor, eres mía, solo mía, mía, mía. Te equivocaste, amor, te equivocaste, no soy culpable, nunca te fallé, no te fallé, mi amor. Porque tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía. Nunca te fallé, no me escuchaste, te equivocaste, mi vida. Oye, tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía. Tu mal entendido, te digo, controlo nuestro. Oye, tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía. Y a pesar de todo, permanece conmigo en mi mente y mi corazón. Y a pesar de todo, permanece conmigo en mi mente y mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía. Y a pesar de todo, permanece conmigo en mi mente y mi mente y mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía. Soñando que te tengo a mi lado, porque tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía. Desafiando el mundo entero, sí, 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 mi amor.